El líder del Congreso indio, Raúl Gandhi, calificó textualmente de incendiada la reputación de la India después de los actos violentos en protestas al sur del país, como consecuencia de los cuales murieron 48 personas y otras 200 resultaron heridas. Gandhi y otros legisladores informaron que visitaron las áreas que registraron un mayor número de víctimas debido a las manifestaciones contra la ley de ciudadanía y expresaron que se trata de una gran pérdida para la península de Hindostán. El líder de los congresistas, Raúl Gandhi, hizo un llamado al primer ministro Narendra Modi para dejar a un lado el odio, pero no las redes sociales, esto debido a que el mandatario anunció que podría renunciar a su cuenta de Twitter. De acuerdo con el órgano legislativo de la India, se comunicó que tanto el partido que gobierna como los opositores están listos para recibir a Modi para discutir el cese de la violencia en el país, a lo que la administración de Narendra Modi respondió que está lista para comparecer ante el Congreso.